Realmente la naturaleza no deja de sorprendernos. Las reacciones del suelo que pisamos también son imprevisibles. ¿Puede la tierra escupir fuego si no hay un volcán? Los vecinos de un pueblo almeriense pueden atestiguarlo. Apenas comenzaba el verano cuando la tierra se puso a echar fuego. Incendios misteriosos, inexplicables incluso hoy en día. Llamas que surgían de la tierra sin que nada visible las provocara. Era como si reventara el infierno. Ocurrió hace más de 50 años en el municipio de Laroya, un pequeño pueblo rodeado por la sierra de Filabres en las entrañas de Almería. Un lugar alejado y tranquilo en el que nunca pasa nada importante. Corría el mes de junio de 1945. La gente comenzaba a disfrutar del frescor de la noche. Pronto, esas serían las únicas horas tranquilas, porque por el día y durante más de un mes, no dejaron de sobresaltarse con el redoblar de las campanas. Una mañana anunciaron la presencia del fuego y a partir de entonces sonaron día tras día como nunca antes ni después lo hicieron. La gente corría y apagaba el pequeño incendio, pero poco más allá, rebrotaba como si las llamas necesitasen salir por algún sitio. Coño, mira, que se ha pegado fuego allí. Corriendo, coge el restante más leño, apagar. Pero es que tuvimos que apagar aquel y a lo mejor a 100 metros, ya estaba, mira, otra vez ahí, pega fuego allí. A correr y apagar. No eran llamas difíciles de apagar, pero sí de eliminar por completo. Y nosotros, pues, con los mismos pies lo apagábamos. Y llamábamos, saltaba ese pedazo un poco más para adelante. Era como una atmósfera que se produce, pero que es del suelo. Veían unas llamas que surgían del suelo y que daban una apariencia distinta a la de cualquier fuego. A lugar de ser negras, las negras, eso, a ser negras, se pega fuego y se queda negro, azuleaba aquello. De entrada, la gente se asustó y llamaron a la Guardia Civil para que investigasen de qué se trataba. Pero las autoridades no encontraron ningún indicio de que aquello fuese provocado. En muchos casos, había demasiados testigos. Los vecinos comenzaron a señalar a una adolescente como causante de atraer el fuego. A ella misma se le prendió por tres veces el delantal. Desde entonces, fue llamada la niña del fuego. Pero tampoco parecía posible que fuera ella. No, al menos directamente. ¿Y cómo iba a pegar ella a fuego y iba a estar en estos lados? Es lo que yo decía. El suceso era tan inexplicable que pronto la prensa nacional se hizo eco de la noticia. Pero en el lejano Laroya estaban aterrorizados y no sabían qué pensar. ¿Nosotros qué íbamos a pensar? La mitad era analfabeto, ¿cierto? Entonces, el gobierno envió a don José Cubillo, un respetado investigador científico. Cuenta el pueblo que llegó a comprobar los hechos por sí mismo. Él no se lo cría tampoco. Y el patarrón, como tiene ese señor ahora, la máquina esa, la puso para mirar y no se lo cría. Y entonces, de momento, catapum. Las tres patas esas empezaron a reír. Aquella experiencia no aparecía en su informe. Pero el investigador tampoco dio explicación del suceso. En Laroya había cada vez más gente que pasaba miedo. Incluso algunos veían en la noche nubes fantasmales sobre las montañas. Se salía de noche. Y se salía de día no había más porque estén de arzó. Pero de noche se veía coño, escucha, escucha, qué calaveras se ve por allí. Sí, aquello duraba poco tiempo. Lo veía. Pues se aparecía allí y salía por ahí, por aquel lado. Pero ya no era la misma, era otra clase de figuras. Y todos estos cagados. Además del temor a lo desconocido, muchos empezaron a tener miedo de perderlo todo. Pero nadie aportaba ninguna solución a un fenómeno que duraba ya demasiado tiempo. se repetía que se caerí todos los días. Pero se pegaba fuego en cortejo, luego en el otro, duraría un mes o así, duraría. El gobierno envió entonces a un equipo de seis investigadores. En su informe aseguran que los fuegos no fueron originados por actividad volcánica ni por trastornos geológicos o materias inflamables, ni tampoco por la mano del hombre. En el pueblo solo rogaban por encontrar una explicación lógica. Otros decían que había gases allí en mi cortejo, allí arriba, en un sitio que le llaman las piedras negras, y que había gases allí, pero eso no era verdad. Podría parecer que se trataba de una fuga de gas natural, pero tampoco parece que fuera esta la explicación definitiva. Existe una cartografía, existe una investigación geológica próxima y no hay indicios por ningún punto inmediato a Llora, a Macael y toda esta zona que indique la existencia meteorográfica. Entonces, si no es meteorográfica, pues, decimos, no puede generarse el gas natural. Ahora bien, no se puede descartar, lo único es que no se conoce la existencia. Es muy posible que nunca lleguemos a saber lo que ocurrió en la roya. Ha pasado demasiado tiempo y la ciencia no siempre tiene una respuesta. La naturaleza y el universo ocultan todavía muchos misterios. de la naturaleza y el universo se encuentra en la roya. ¡Gracias!